¿Ya revisaron todos los botones de llamados? Yo pensé que hiciste la tía En esa sección de esa máquina le metieron unos amarres muy sólidos de alambre recocido Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la revoltura Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la vuelta Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la vuelta Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la vuelta Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la vuelta Entorchado con el emparrillado para que aguante la tensión al momento de subir la vuelta ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cuando la metas wey, métele tres calzas wey, aquí era Antes de que la aprietes wey, métele tres calzas aquí de las mordas Y ya no se quema la boca Ahí ya la metí Ya no se quema ¿Es de seis caballitos el motor? ¿O de nueve? Trece ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí está! ¡Ahhh! 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 Ahí apenas se nos alcanzó fue Y bien amigos, esta es la manera como funciona un malacate, tiene la capacidad para 200 kilos, en conjunto con su motor reductor, pues se incrementa mucho más la capacidad de carga. Gracias. 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 Agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima.